Muy, muy buenas tardes a los oyentes de la W. Aquí está, interpretando Cenizas, María Antonia Peregrino, la Toña la Negra, mexicana ella, nacida en Veracruz, y quizá la mejor intérprete del maestro Agustín Lara y sus temas, Cenizas, Toña la Negra. Bueno, Martín, después, antes de que se le olvide, Martín, o se nos olvide, ¿tiene el numeral? Sí, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W. ¿Y el correo? ¿El correo también? Ah, bueno, sí, el correo. O más adelante. El correo es, pero no se vaya a confundir, sí, que el correo es otro. Peláez y de Francisco, no, espérate, peláez y de francisco arroba gmail punto com. ¿Y cómo es el numeral? Pues el numeral es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque es numeral Peláez de Francisco en la W. Gracias. Vuelta es como el del Calima, el Darién, dándole vueltas. Bueno, póngale cuidado, Martín. Más obcecado. Sí, el hombre cerrado y tracado por dentro. Vea. Tosudo, sí. Ah, qué bonito. Mire, la pregunta es, es una pregunta cuya respuesta a muchos les dará, pero cómo van a preguntar eso. Ustedes creen que la Federación Colombiana de Fútbol pagará las multas que les impuso, le impuso las, ustedes creen que pagarán y vamos a tener ya, hoy ya tenemos cantidades de respuestas. Pero mire, saludamos oyentes en Cartagena, 107.5 FM, Bucaramanga, 97 y 1270 M y en Pasto, al sur, 97.1 del FM. Bueno, Martín, Correos, ¿tiene usted a la mano el de Cristian Mendoza? Sí, ¿cómo es, Hernán? Dice desde Sabaneta. Si conocen libros sobre fútbol colombiano. No, pues yo diría que hay una colección importante de Guillermo Ruiz Bonilla sobre el fútbol colombiano. Tiene la historia del gol, la historia del campeonato. No, una locura. Es la persona que más, más ha ofrecido temas de fútbol de Colombia, yo. Mira, hay uno que es el ABC del fútbol colombiano. Ah, muy bueno. Tiene cuatro tomos con todos los jugadores que han actuado en Colombia. Ese libro me vuelve loco, ¿eh? Ahí yo me meto a ver allí a ese Cúcuta del Tomate Gómez, que, ¿dónde está Casadiego? Estos tipos de jugadores que me volvían loco. Un central de apellido Cañón. Ah, sí. Me acuerdo, ¿te acordás? Carlos Cañón, sí, señor. Bueno, Carlos el loco Cañón. Bueno, y el otro es la gran historia del fútbol profesional colombiano de Guillermo Ruiz Bonilla. Y hay un libro, Hernán, de Emilio Yunis Turbay, que tiene un capítulo especial hablando de fútbol que se llama ¿Por qué somos así? Ese libro me parece una locura, un capítulo en el que habla como de la mentalidad del jugador colombiano y el estilo del fútbol colombiano. La mentalidad coincidirá con lo que dice el ruso de pronto, en algunas partes. Sí, señor. Sí, de eso hablábamos en estos días. Bueno. Las teorías que tiene Yunis muy buenas. Hermán Peña, desde Houston, en Texas, dice, hombre, no hemos sido afortunadamente zarandeados por el huracán Laura. Ahora, ¿me pueden hablar sobre un jugador fresquete que actúa en el América de Cali? Me llamó la atención porque es el papá de Jorge Fresquete, el cantante de la agrupación caleña Cronos, que seguramente Martín conoce. Sí, esa banda era de rock pesado con David Corkidi, el guitarrista. Y me acuerdo que Fresquete era el cantante y es tuérculo, es vástago de un exjugador de América. No sé si es el mismo. Hay un libro de Guillermo Ruiz que habla de un jugador, Fresquete, pero es Fresquete, ¿cierto? Fresquete, es el único jugador, Martín, es el único jugador que con ese apellido ha venido a Colombia. Jugó en el América y alguna vez lo llevó el charro moreno al independiente de Medellín. Hablo del año 61, por ahí. Es que un punterito izquierdo. Y del Pereira. Corridito. Del Pereira. Y él se quedó a vivir en Cali. ¿Estuvo por el Pereira también? Sí, sí, en el Pereira. Y él se quedó a vivir ahí en Cali. Sí, muy cerca al río. Ahí por Centenario. Bueno. Me acuerdo que ellos... Ahí cerca Juanambú. Ellos vivían, me parece... Ah, no, Corkidi vivía por ahí. Un saludo a la familia Corkidi. Alberto Fresquete. Orlando Medina, quiere saber para ustedes cuál ha sido el gol más agónico que ha visto en la historia del fútbol. Uy, hay muchos, mire. Yo por lo menos recuerdo... A ver, dos. El que le hizo Pandolfi al América. Uy, en el último centro que hubo de Ernesto Díaz. Sí, es una paloma, ¿no? Palomita. Y me acuerdo un gol casi al final que le hace Gareca Martín a la selección del Perú en un partido eliminatorio para el Mundial. Muchos. Y Gareca le dio la clasificación y después le dieron un cortijo de la selección. No fue al Mundial. Cortijo y su combo. Bueno, no, pues Hernán, no hay muchos. Pues el gol de Aguirre de Peñalol a América, el gol de Rincón a Alemania. Es una locura de gol porque además le acaban de hacer un gol faltando tres minutos a Colombia. Y me acuerdo de uno que lo tengo muy fresquito, que es el de Camilo Vargas de cabeza a Millonarios. Iba perdiendo el Cali 1-0 y va al tiro de esquina, cabezazo y se acabó el partido. Me acuerdo de ese ahorita, sí. Ah, bueno. Una locura de gol del arquero. Bueno, Héctor Lozano, el Cali ha tenido técnicos mundialistas, da Vladislav Kapp, ¿cierto? Correcto. ¿Cierto? Correcto. ¿Company del Perú? No. No, te compré, no fue. No fue a ningún Mundial. Tavares de Uruguay, sí. Sí fue. Pero Company, el peruano, pues el de la selección Perú, no. No, no, no fue a ningún Mundial. No, no. O sea, porque a esos Mundiales que fue Perú últimamente, o no últimamente, no. No, digamos, los últimos que ellos llegaron fue ahorita Rusia. Sí. Tuvieron ese del 82 que era Chimi o Tim. Es que está Manuemundo, pues me lleva, puedes pronunciar así, Chimi. Chimi. Y Didi, ¿te acordás que fue técnico el Perú del 70, no? Sí, de Perú. ¿Te acordás? Y Marcos Calderón. Y Tim. El del 80 y el del 78. Marcos Calderón. Déjeme saludar. Pero esa pregunta me fascina, ¿oís? Porque... Y falta. Sí, decime. Y falta un técnico mundialista en el Cali. Falta uno. Porque, no, no es que haya ganado el Mundial, que llevó a una selección nacional a un Mundial. Pero me falta uno. Sí. Voy a acordar de él. Mire. A ver, estaba Cap, que fue... Sí. Ese Cap fue técnico de Argentina en el 74. ¿Y sabe con quién? Con Baraka. Pues con Baraka, que estuvo... Exacto. Usted sabía eso, pero lo de Baraka, que fue técnico de Junior. O sea, y estuvo en el Mundial del 74. Y con otro que jugó acá, Víctor Rodríguez, que fue centro medio y nacional. Ah, ok. Y ¿sabes qué otro? Estuvo en un Mundial y que estuvo en Colombia, que fue técnico en Colombia, Juan Carlos del Toto Lorenzo. Ah, sí. Ah, bueno, pero en otros equipos, sí. Sí, pues estuvo en Santa Fe. En Santa Fe. Sino que ya como yéndonos, pues, y ampliando el universo, no solo lo del Cali. Lo de Gareca, pues Gareca fue técnico acá de Santa Fe de América y estuvo con Perú, no sé. Y Tim también. Redim. Bueno, mire. No, Tim fue técnico de Perú, a ver, ¿y de Junior o no? Y fue jugador de Junior. Bueno, en esa época era jugador medio técnico, ¿no? Que era el veterano que había. Claro. Al lado de Leno. Hola. Pero encontré a propósito de eso, ahora que nombraron a, ¿cómo se llama? Tavares. Al Faro. Tavares, Tavares también. Sí, no, ahora que nombraron a Al Faro en Ecuador. Oigan este dato que es impresionante. Del año 1938, ahora al 20, Ecuador ha tenido 24 técnicos extranjeros. Y escuchen este dato. De esos 24, 11 han tenido que ver con el fútbol colombiano y de esos 11, 4 han sido técnicos de Ecuador. Y aquí los tengo, mire, te voy a contar. Orlandini. Orlandini, que estuvo también con una selección Colombia por ahí en el 56, 57. El Chema Rodríguez, un uruguayo que trajo el Tolima. José María. Ese era tan cómico, Mano Martín, y tan supersticioso, que cuando el 9, el centro delantero, no le hacía goles, llamaba al utilero y le decía, agarre los vallos y vayas que me celos, para que estrene otros, a ver si hace gol. Bueno, eso era la joya del Chema. Una locura. Tengo un brasileño que estuvo por Santa Marta, Gómez Nogueira. Tengo a Roberto Resquín, que fue técnico del Cali. Campeón, además. Campeón, además. Él está ahí, pues, en la altura, ahí en el Olimpo, oiga, porque fue campeón. Sí, señor. Ojo, ojo pelado. Y Resquín, Resquín fue compañero del Caimán Sánchez en el 48. Eso, Almagro. Calcular los años que venían. Claro, él fue de San Lorenzo. Resquín. Estaba Oto Vieira, que fue técnico de Millonarios. Estaba, o estuvo, Juan Eduardo Jover, que fue jugador de Cúcuta, nacional, técnico de Nacional y Millonarios. Por supuesto. Ese fue, ya lo hemos comentado, ¿no? Lo de Jover, que él tuvo un infarto de un gol. ¿Te acordás? Y tengo uno que pasó rápidamente por Junior. Dusan Draskovic. Claro. Dusan Draskovic. Hace poco, Hernán. Sí, relativamente poco. Para mí, pues. Los cuatro técnicos colombianos que han dirigido a Ecuador son Maturana, Bolillo Gómez, Luis Fernando Suárez y Reinaldo Rueda. Claro. O sea, hemos tenido buena representación en el grupo de técnicos extranjeros en Ecuador. Hubo uno, Hernán, que era un uruguayo que tuvo Ecuador como en los ochentas, que era Luis Grimaldi. Grimaldi. Sí, era un uruguayo, pero creo que vos sabes más. O sea, él no fue, él no estuvo en Colombia tampoco. Eso es seguro, ¿cierto? No. Grimaldi, me acuerdo que había uno. Hubo, sí. Un jugador Grimaldi en la Universidad de Bogotá, pero te hablo del año 51, por allá. Sí. Ah, yo estaba apenas naciendo, sí. Sí, sí. Hola, Martín. Yo no tengo nada que ver con esto. Tampoco, pero hay unos oyentes que reclaman que por qué el podcast no está en el Spotify. Ahí sí me dejaste. No, no, en Spotify, según entiendo, ya estaba, pero bueno, ya en este instante, con mi equipo de trabajo, con todos mis asistentes, les voy a ir informando que, por favor. Para esos técnicos de ahora que llegan, como con ellos. Se apropian de la situación. Tengo aquí 11 personas que están todo el tiempo contestando teléfonos y tal, mejor dicho. Y ya almorzaron ni siquiera, porque los ponés a aguantar. Ven. Sí. Vaya, mijo, vaya. Vaya, mijo. Vaya, aproveche. No, mira, dos cosas. Me llamó un señor, hoy, de apellido Sánchez, del Espinal, Tolima. Me dijo, yo soy el mejor kinesiólogo que hay en esta zona. Ya, bueno, me alegra mucho. Mijo, por favor, espero que me salude. Señor Sánchez, ya lo saludé. Pero, también anoche hablé con Mario Yepes, porque yo fui amigo del viejito Yepes. Le dije, Yepes, contame, ¿cómo fue que llegaste vos a la federación? ¿Qué palanca? Me dijo, no, le quiero aclarar, ninguna palanca. A mí me llamó el señor Queiroz. A mí no me llamó nadie de la federación. El señor Queiroz, para ser parte de su cuerpo técnico, y ya después la federación, pues, oficializó. Pero a mí me llamó, fue el señor Queiroz. Claro. Para que quede claro, ¿no? No, eso sí. No, pues, imagínate. Tremenda experiencia. Ha sido técnico, ha estado en Europa tantos años, por favor. Bueno, Martín, no. No, no, es que ya esto. La pregunta, ¿cómo era el numeral? La pregunta era, ¿usted cree que la federación de fútbol pagará las multas? Correcto. Ay, Martín, le quitaron, le quitaron al pobre Yesurún, hombre, una ficha política, hombre. Acaban de nombrar a Margarita Cabello procuradora general de la nación. Hombre, Yesurún, qué pesar. Bueno. No, pero Yesurún es cercano, ¿no? Es barranquillero también y ella también. No, pero, ya que es la que quería tener en el cuadro, porque ahora te cuento. Mira. Sí. Tengo respuestas. Igual ella va a estar en la procuraduría y eso también es muy importante para él. Lo raro sería que pasara algo. Pero, aquí ya no puede confiar en las instituciones corruptas. Millán Ferney, nada. Emmer Homer, no. Héctor Martínez, de verdad y es verdad. ¿Cuándo han visto ustedes que en este país pase algo? No va a pasar nada. Oiga, hay un pesimismo y te voy a contar. Sí, hombre, eso veo. Te voy a contar una, Martín. Bueno, esos abogados que tiene la Federación de Fútbol, o ellos copiaron o les copiaron a ellos. ¿Qué? Que los abogados que tiene el colombiano Saab en Cabo Verde, entonces, Martín, ¿sabe qué hicieron? Desbaratan las comisiones, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, aquí la federación de tres miembros, dos le renunciaron. Entonces, está coja la comisión. Entonces, ¿qué pasa? Que vos tenés que convlocar asamblea para que te nombren los dos reemplazantes. Entre tanto, eso puede pasar un mes, dos meses, y entonces no hay comisión de ética ni de disciplina en la I Mayor. Yo entiendo que los abogados son los que generan y solucionan pleitos. Bueno, los que tienen la I Mayor encabezadas por un señor Tamayo, encabezados, esos son unos aviones, o yo, Martín, para dilatar y embolatar, o yo. Sí, ellos, ahí, de verdad hay que tener una paciencia en este país, que berracos para dilatar, perdón la palabra berraco, pero sí, yo te digo, mira que lo de la procuradora no es, pues sí, sale del redil en la que lo necesitaba, en la que la necesitaba el señor Yesurum, pero igual ella hace parte como esa, ella es muy, muy cercana a la camarilla política, esa rancia, esa de garras tan codiciosas que hay, y de alguna manera, pues, es una persona que puede ayudar mucho y puede ser un puntal, un soporte desde la Procuraduría para el mismo Yesurum, ¿o no? Claro, y es lo mismo que vendrá con el señor, ya muy entrado en años, Bernal Cuellar. Bueno, Martín, sí, abogado, exprocurador también. Te tengo la máxima. ¿Cómo te parece que una agencia de publicidad del Banco de Colombia, el año pasado, resolvió sacar unas figuritas, unos muñequitos, con las imágenes de jugadores de fútbol de la Selección Colombia, muy bien, sacaron algo así como 13, resulta que entraron al mercado a comercializarlos y tal, pero se les olvidó consultar o pagar derechos de imagen, así es que se llama, por los jugadores. Bueno, sí, resulta que los jugadores ahí mismo buscaron, algún abogado los buscó, le dijo a ustedes, ¿autorizaron eso? No. Ah, bueno, vámonos de frente mar. Entonces, los 13 jugadores hicieron bloque y tienen su abogado propio y han demandado. Dos jugadores, René Higuita y Yorel y Rincón, se llama, lograron hacer un arreglo directamente con Banco Colombia, pero los otros muchachos están esperando un resultado. El paquete va en el orden de 5.000 millones para repartir entre todos, con abogado y jugadores. Y ahí están, si hay dos. No, ve, y ¿sabes lo peor? Utilizaron la imagen de dos jugadores ya fallecidos, Calero y Andrés Escobar. No, una locura. Y ¿sabes a quién? ¿Sabes a quién veo ahí también de los muñecos que sacaron sin permiso? Leonel Álvarez, veo. Mondragón, Valderrama, casi nadie, de eso diga. Y además Iván Ramiro Córdoba, entre otros, hermano. Porque la verdad, viendo los muñecos, hay unos que no, hay uno que me parece a la mosca, pero a la mosca caicedo porque tiene la camiseta anaranjada, pues, pero los muñequitos, una locura, ¿eh? Pero yo digo, esa agencia de publicidad, ¿cómo no le consulta a Bancolombia? Vea, a nombre suyo voy a hacer esta cosa, ¿ah? Bueno, si no, vamos a ver en qué queda eso. Voy a estar muy pendiente de la noticia. ¿Sí, no? Sí. Voy a estar ahí vigilante, pues, de verdad. Bueno. Voy a ser un custodio de esa información. Estoy pendiente de un señor Andrés Gómez, que es presidente de la Federación Colombiana de Rugby. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Bueno, este programa es fútbol y algo más. Y como si fuera poco, ¿algo más? Rugby. Rugby femenino, para que vea usted. ¿Me confirmas? Bueno, Martín. Claro, te confirmo, de una. Rangel, ¿para dónde va el delantero de Junior? Gracias por esa pregunta. Me encanta que preguntes ello, porque Rangel parece que podía ir a Turquía. No han conseguido equipo. Lo de Peñarol, pues, de verdad no le podían pagar a Michael Rangel lo que él quiere. Y él estuvo en América con 18 goles en 29 partidos. O sea, hizo una muy buena temporada. Viene con mucho gol. Él ya estuvo en Turquía. Dicen que de ahí lo quieren. De ahí, del Imperio Otomano, otrora. Ahí en Turquía, él ya jugó en el Kasimpasa, en 2017. Donde no le fue tan bien. Y jugó, no mucho, digamos, como 12 partidos y 3 goles. Entonces, no. Sí, 12 partidos, 3 goles anotó Michael Rangel. Y vamos a ver qué equipo. No confirmaron el equipo turco, pero él ya estuvo en Kasimpasa. Hola. ¿Cómo fue el último delantero? Un muchacho que prestó el Cali a Peñarol, un 9. Sí, Murillo. Miguel Murillo. Ah, Murillo. Estaba en Águilas. En Águilas. Sí, lo que pasa es que Peñarol, imagínate que en el caso de Rangel ofreció 120 mil dólares por el préstamo. Y Junior dijo, no, con eso ni el pasaje. Una risa, ¿eh? Tranquilos. No, claro. No, no podían aceptar eso. Pero bueno, ojalá que se le dé lo de Europa a Rangel, que viene jugando muy bien. O sea, ese jugador creció muchísimo, ¿no te parece? Evolucionó una barbaridad. Claro, pero hay que tener en cuenta Martín, que en el América jugaba ese pisano y Vergara. Y esos tipos le ayudaban a él, ¿no? Claro. Claro, ahí está Ramos ahora. Sí. Y Dubán. Dubán no se ha ido a Alemania, eso no lo han logrado consolidar. No está sólido todavía ese negocio de la posibilidad de Dubán Vergara para el Wolfsburgo, decían, u otro equipo alemán. Dame la última de Messi que tengo, la última de James, pues para ir saliendo esos temas que son tan recurrentes, ¿no? Bueno, me encanta, me encanta ese tema. ¿Por qué? Pues porque hoy se ha hablado de Sadio Mané, que lo quiere el Barcelona, si es que Messi se va, para reemplazarlo, jugadorazo senegalés de 120 millones de euros. Koeman además fue técnico de Mané, pues en el Southampton. Mané tiene 28 años, enorme jugador. Estoy viendo ya la última noticia que sacan es, dice Bartomeu, que si él se va, que si él dimite, que si abdica a su trono, pues hombre, que Messi prometa quedarse. O sea, si Messi dice, me quedo, si se va Bartomeu. Que por favor lo diga, porque él se va. Bartomeu aceptaría irse si Messi promete quedarse en Barcelona. Ahora, se lo están peleando hoy. Hoy en las noticias han hablado los cataríes que se han acercado a Messi para convencerlo de juntarse con Neymar, Mbappé y Di María. O sea, que hay un duelo de gigantes, los potentados de Emiratos Árabes, que son los del Manchester City, y los cataríes que son los del PSG, pues están peleándose a Messi. En Manchester City está su mentor Guardiola y su íntimo amigo Agüero. Eso también puede ayudarlo a que sea magnético el equipo inglés para Messi. Es más, la número 10 ya renunció a ella Agüero. Agüero viene jugando con la 10. Dicen que la ha quitado de sus redes, porque él se identificaba con ese número, con la 10 él la tiene, y para ofrecérsela, pues, a su gran hermano, ¿no? Que es ahora. Tienen que arreglar el embrollo, pues, de pagar la cláusula de rescisión. Si va a haber cláusula o si no va a haber. 150 millones de euros es la cifra con la que arrancarían a negociar en caso de que no haya cláusula de rescisión. Vamos a ver cómo subsanan esto, cómo desmanejan ese ovillo, Hernán, sobre el asunto de la cláusula. Eso es lo que hay en este momento. Cuando dijiste lo de Bartomeu, me acordé de Simón Bolívar, cuando dijo, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Entonces Bartomeu dijo, yo me iré tranquilo si Messi se queda. Claro, claro. No, es que la presión es muy grande. La presión es... Tengo... La presión de la hinchada con él. Tengo lo último de James. Lo último, y hay una perlita en lo de James. Bueno, el equipo inglés dice, bueno, yo pago 25 millones. Entonces alguien en Madrid dice, pero ¿cómo? Si pagamos 70 por él hace unos años. No, 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 tranquilo. Ustedes reciban 25. De hecho, se ahorran 14 millones más, que es el salario que tendrían que pagarle por el contrato que él tiene todavía firmado. Entonces usted vaya sumando 25 y 14. Entonces ya el Real dice, bueno, las cuentas están más o menos. Ya, ya, la admiten. Pero hoy revelaron, nadie les estaba preguntando, pero un curioso encontró en una, creo que es autobiografía, ¿no? Martín de Ancelotti, ¿no? Sí, señor. Pues sí, es un libro que habla sobre su vida en el fútbol. Liderazgo tranquilo se llama ese libro. Bueno, y en ese libro, en una parte, él dice que un jugador, cuando va a una liga distinta, por supuesto, a la de él, con un idioma diferente al de él, ese jugador tiene la obligación durante, o por lo menos en seis meses, aprender a hablar el idioma de la liga donde está jugando. O sea, que en eso muy estricto Ancelotti. Ya sabe, tiene que llegar a estudiar inglés. Claro, creo que él más o menos habla, él en Francia ahí se defendía, en francés el hombre cuando estaba en el Mónaco, pero bueno, sí, en ese libro Ancelotti con eso parece ser muy estricto, ¿no? Y además ahí él habla de la táctica, que la táctica Ancelotti la aprendió con Saki, pero con un fútbol de mayor soltura, mayor como esparpajo para el jugador, y que el manejo de grupo lo aprendió del sueco Lidholm, que lo tuvo de director técnico en la Roma, en la Roma lo tuvo, y el perfeccionamiento técnico de jugadores lo trabajaba mucho Lidholm, y bueno, el manejo del grupo de Ancelotti es muy bueno, ¿no? Él dice que siempre hay que mantener como un ambiente de trabajo agradable, si se pone furioso, pues que se le pase rápido, que no se mantenga ese ambiente contaminado y envenenado, ¿no? Te cuento que cuando nosotros fuimos con la selección Colombia en el 90 a Italia, a unos partidos amistosos, en un entrenamiento, eso que uno podía entrar pues sin problema, yo estaba sentado y había un señor sentado ahí tomando apuntes, pues resulta que era Ancelotti, que como decís vos, fue uno de los discípulos de Arrigozaki, ¿cierto? Sí. Entonces, él preguntó mucho, me preguntó mucho, porque estaba trabajando en la selección Colombia de Maturana, cómo eran los movimientos, qué era lo que hacían y tal, y vi que el hombre tomaba apuntes, ¿no? ¿Quién iba a pensar que hoy el hombre es el chacho de la película por allá? Claro. Hernán, ya está el doctor Andrés Gómez, presidente de la Federación Colombiana Rugby. Sí, porque la pregunta, o la apreciación es esta, hay una selección colombiana de rugby femenina que va a Kenia, va a jugar la eliminatoria al Mundial de la Disciplina. Por supuesto, es la primera vez en la historia que se llega a esta instancia. Don Andrés Gómez, la pregunta es, ¿cómo consiguieron el cupo para la eliminatoria? ¿Hubo una preliminatoria, llamémoslo así, en Sudamérica, o es una invitación directa al equipo colombiano? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Hernán Peláez. Sí, esto fue ganado, digamos, en el terreno. Se ganó con el mejor equipo del área de Sudamérica y Latinoamérica, creo que ahora sí. Tuvimos la posibilidad el año pasado de jugar un partido para definir dónde iba a ser la localidad para el partido decisivo que fue este año. Le ganamos el año pasado a Brasil en la modalidad de 15 y jugamos este año, el mes de marzo, en la ciudad de Medellín contra Brasil, ya el partido eliminatoria mundial de rugby 2021 en Nueva Zelanda y le pudimos ganar afortunadamente y eso nos dio la oportunidad para seguir en el camino hacia el Mundial con Kenia, donde tenemos que ir a jugar a Nairobi. Pero el equipo brasileño no va. No, pero eliminado. ¿En un solo cupo? No, es un solo cupo que seguimos avanzando ahora. Jugamos contra Kenia, ganamos un solo partido contra Kenia y vamos a un gran repechaje mundial, donde posiblemente estén otros cuatro o cinco equipos y de ahí hay un cupo dentro de los que quedan faltando para el Mundial. O sea, el camino todavía es largo, pero para nosotros ya es una actividad bien importante poder estar en este radar dentro de la World Rock y en esta posibilidad de estar en un mundial mayor y femenino. ¿Cuántas personas viajan o cuántos son los deportistas realmente? Para viajar a un partido eliminatorio como este se viajan 25 deportistas y se viaja un estar técnico más o menos de ocho personas. Ya. ¿Y para el Mundial lo mismo? Lo mismo. Claro, para el Mundial también es lo mismo. En una modalidad de 15 se requiere pues toda una estructura, un staff de apoyo grande, varios entrenadores, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas. Se requiere un grupo importante. Pero tengo la última pregunta. ¿Ha tenido que salir usted como se dice popularmente con la totuma a pedir ayuda al Estado, a la empresa privada o no? No, pues realmente muchos de estos viajes son financieros por la World Rugby. Tenemos un apoyo importantísimo de la World Rugby. Nuestro presupuesto en el año cerca de 1.500 millones de pesos. El 50% lo ofrece nuestro ministerio que nos cumple y nos apoya demasiado. El 40% lo ofrece la World Rugby y el 10% nos lo da todo lo que son los espónsores. Así que afortunadamente tenemos una salud financiera y nos permite cumplir todo el calendario competitivo internacional donde los chicos y las chicas pueden viajar en las mejores condiciones. Muy bien, señor. Bueno, usted, qué novedad. Martín, rugby femenino a jugar contra Kenia, ¿oyó? Bueno. Excelente. Don Andrés. Muy bien, mucha suerte. Mucha suerte. Mucha suerte y muchas gracias. Bueno, Hernán, muchas gracias a ustedes por el espacio y estaremos informando todo lo que se vaya desarrollando con la actividad del rugby. Muy bien, señor. Hola. Contra las Keniatas van a jugar. Viste que los muchachos de la NBA esta mañana levantaron el principio de boicot, ¿no? Que tenían en las finales. Sí, sí, Hernán. Sí, es así. ¿Qué pasó, hombre, Hernán? Es que es que de verdad es muy grave la situación porque resulta que el domingo fue avaliado por la espalda Jacob Blake en Wisconsin por parte de la policía, 29 años, el mismo caso de George Floyd, y entonces ya no soportan más los beisbolistas, la NBA también, los del fútbol, en la MLS, han suspendido los partidos en protesta por esta violencia contra personas en Estados Unidos por parte de la policía. Pues, Martín, es que la MLS suspendió cinco partidos que tenían programados, ¿no? Sí. Cinco. Sí, 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 suspendió cinco. Por ejemplo, uno de los partidos inter de Miami-Atlanta no lo jugaron, Hernán. Ese era el más importante, digamos, de la fecha. Está caliente. Entonces, ha habido un parón y, pues, sí, es entendible y ha tenido mucho apoyo esa idea de los deportistas en Estados Unidos y de toda la gente. Sí, voy a utilizar una palabra tuya, pero no me pareció muy... vamos a tener un parón en el programa porque viene ese éxito musical que está la gente esperando, así, ansiosa. ¿Ya? 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 ¿Ya mismo? Bueno. No, pues, ¿entonces qué? ¿Para mañana, pues? No, sí, esta canción casi no va a gustar, pero a mí sí. Se tiene una fe. Esa canción va a tener algún rechazo, pero a mí me fascina, Hernán. Es un cantante, compositor, guitarrista, francés. Además, ha sido ingeniero de sonido, el hijo del ingeniero de sonido también de Charles Asnaur, por ejemplo, él. Del álbum La Bonatitude, de 1997, acá está el gran músico francés Saint-Claire con Monidol. Bueno, bueno, Martín. Oye este pedazo, oye este pedazo que viene. A ver. Oye, oye. Oye. Bueno, lo oí, ¿qué? Salvaje. No, que la guitarra me encanta. Martín. Es puro funk, puro funk. Estuviste extravellado un poco, ¿no? No, pues, pues, ¿qué te digo, hombre? Sí, la verdad, sí. Muy desubicado, muy desubicado. Ay, gracias a Dios recompuso el camino. Bueno, hay que hacer la pausa comercial. Subsané, Hernán, he subsanado el entuerto, el embrollo. No, que. Dos treinta y seis. 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 Bueno, doña la negra. Bueno, Martín, tenemos claro entonces lo de James. Eso ya creo que quedó cerrado. Y aquí entre nos. Pues no está cerrado, pero está cerca. No, sí, pero es que no hay otro equipo en el horizonte que diga uno de pronto. No hay nadie, ¿no? Sí, no, acá viendo, pues, digamos, no ha habido algo oficial, pero dicen todos desde Europa y desde Zarzal que si está muy cerca ya de ser jugador del Everton, ojalá, pues, ojalá. Y si se da lo de Alan, buenísimo, un volante de marca ahí que fortalezca el mediocampo, o sea que vamos a ver. Y lo de Arias, ojalá se diera también para el Everton, que no lo he vuelto a escuchar. Fue un rumor de hace una semana. No, pero te cuento que en España hoy aclaran y dicen entre Arias y Tripier se debe ir uno de los dos. Sí, pero dicen que Arias. No, por eso. Y a Tripier lo quiere el Aston Villa, pero el Tripier no quiere irse al Aston Villa. Ah. Lo quiere ese equipo, sí, y claro, ese equipo no. ¿Pues te acordás? Pero entonces, sí. ¿Te acordás de un jugador colombiano, Gómez Andrade? Pero por supuesto, hombre, por Dios santo, claro. Lo viste jugar en Unión, ¿no? En Santa Fe. Sí, lo vi, y lo vi en Rosario Central. O sea, el Fonse, mira, ese Central, Hernán, él empezó en Boyacá, chico, no le fue bien acá, entonces se fue a buscar Fortuna Argentina, bueno, terminó jugando ahí en Rosario Central, se consolidó mucho. Él es del Chocó, el Chocóano, él ahorita está en la MLS, él está en Seattle Sounders porque él fue a reemplazar a Román Torres, que se fue al Inter de Miami, y en Seattle Sounders ha habido una serie de jugadores, por ejemplo, hubo uno que le fue muy bien que jugó en el Cali, Kennedy Hurtado, Kennedy Hurtado jugó ahí, y ahora está Gómez Andrade como central derecho. Y en el Cítil, Martín, pero en el Cítil no jugó tan bien, en el Seattle ese, no jugó Montero. Sí, también. Ah, bueno. Claro, está ahora en otro, ¿no? Sí, él está en el Vancouver Whitecaps, sí, sí, sí. Bueno, no, la pregunta que hacía por Gómez Andrade es que calladito, pues él salió de Argentina y se fue, como dice Martín, a ese equipo de Norteamérica, pero le quedó al equipo argentino un millón setecientos mil dolaritos por la ida de Gómez Andrade. Mira que tiene 28 años, tiene una carrera, una muy buena carrera en Argentina, tú hablábamos siempre muy bien de él, yo lo vi, y de verdad un tipo muy sólido, de una defensa muy rocosa ahí en Unión y en Rosario Central, muy consistente, ¿sabes? Sí, como una aleación de, como de magnesio, con plata, sí, no sé, con una consistencia calcárea de calcio y magnesio. Búscate los componentes del estaño, por ejemplo, de bronce, ve. Mira, una consistencia calcárea de calcio y magnesio, me parecía, muy sólido, muy sólido, muy sólido. Dubán, desde, ah no, ¿qué? Dubán, iba a decir Barranquilla, no. Dubán Buasequillo, me dice, parte de la multa no pasará nada más, hay que ver a quién más le pasaron plata ahora para que no les dañe el caminado. Pero, tristemente, la dirigencia del fútbol profesional colombiano está más contaminada que nuestro gobierno. Martín, eso no, 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 no. No, eso se ve, eso se ve inóspito. No, esos tipos no tienen escrúpulos. No pagan si ellos ya hacen los locarios. Qué intrusos, ¿no? Con esas garras codiciosas, angurrientas. Y no se van a dar nada. Con esas pezuñas, oiga. Bueno, eh. Con esas pezuñas le quitan a la gente hasta la peineta, pues. Hola, aquí me di un señor, pues debe ser así, me dice, lo único que no aparece en el programa son las canciones. Ah, creo que eso en podcast es enorme. Por derechos. Sí, sí, por derechos no. No saben lo que están perdiendo. Bueno. No, sí, de verdad. Oíganlo en directo para que oigan obras maestras. No. Y además, en la página, Martín, yo creo que en la página de la emisora se puede oír en directo o en diferido. Claro, en directo. Claro, en diferido, ahí, ahí puede, tranquilo, ahí está, es meterse a la página de la W. Bueno. ¿Cómo te acordás? Del rifle Andrade, ¿no? No. Pero, por supuesto, hombre, por Dios santo. Bueno, pero no te voy a hablar del rifle Andrade. Si tiene un hijo que juega bien en nacional. Pandiani. El rifle Pandiani. No, ese chaleco también lo conocí. Un uruguayo. Un uruguayo bravo. Cabiceperado. Goleador. Sí. Exacto, mira que ese jugador fue una locura en España porque ganó varias veces la Copa del Rey. Se la ganó con el Mallorca, se la ganó con el Español, con la Coruña, que fue donde mejor le fue. Se ganó esa Copa del Rey. Y estuvo en Peñarol. Pero no. También. Al regreso. No. También. Él estuvo en Miramar Misiones. Te acordás de ese equipo, él jugó ya para irse de retirada, para irse derrapando del fútbol, pues estuvo ahí. Bueno, derrapando como los carros. Ve, es que consiguió trabajo en Arabia, en Arabia Saudita, va a ser entrenador de una división menor. Esos tipos, los uruguayos tienen buenas roscas por allá, oye. Bueno, hace poquito hablábamos del Polilla de Odín, estuvo Fosati, Carreño. Bueno. Hola. Sí, no. Te hago una pregunta al Rom. Si hoy Colombia tuviera que enfrentar a Uruguay en la eliminatoria, ¿cuáles delanteros tendría Uruguay? A ver, Hernán, pues mira que, pues lo de Suárez, lo de Cavani, lo de Stoani, bueno, no están, ¿no? O sea, porque, pues digamos que. Suárez no tiene equipo. Sí, cuéntame. Sí. Ve, Suárez no tiene. Cavani no tiene equipo. Correcto. Y Stoani, que tiene 34 años, no va a poder seguir en el Geroni, en el Girona. En el Girona, no, claro, pero es porque ellos, ellos no han, es decir, no han parado bolas, pero ellos mercado tienen, eso no van a tener ningún problema. Es más, Cavani le cerró la puerta a Juventus, le cerró la puerta a Benfica, o sea, digamos que aspirantes y, digamos, equipos que los quieran no les van a faltar. Ahora, ellos, los uruguayos tienen, en este momento, ¿cuál es la renovación? Maxi Gómez, el número 9, ese que está en el Valencia, que jugó en el Celta, es un muy buen jugador, pero no le va a llegar, digamos, a un Suárez o un Cavani, no es, es que lo de Suárez y Cavani es grandioso. Darwin Núñez, el de Almería, pues es buen jugador, tampoco, pues yo creo que le llega a semejante nivel. Está el otro que es Jonathan Rodríguez, un delantero de 27 años que está en Cruz Azul, que le ha ido bastante bien en México, y jugaba en Peñarol. Hay otro que, del que hablamos hace unos días, Hernán, que es Gonzalo Carneiro, del Sao Paulo. Está en San Pablo. Sí, claro, que tuvo un problema de doping, 24 años, es un gran delantero también, pero es que la calidad, de la altura, de la potencia de Cavani Suárez y por ahí Stuani, de pronto sí le llegan al nivel un Maxi Gómez. Y el otro es Gastón Pereiro, que es un media punta, zurdo, puede jugar también de delantero muy alto, altísimo, del Cagliari, que jugaba en el PSB. Ese Gastón Pereiro también un zurdo, media punta, que también puede ser delantero. Esos son los jugadores ahí que han llamado de Uruguay últimamente. Bueno, yo no sé este señor porque me dice que papitas criollas del fútbol profesional enojadas en la cancha. En cambio, uy, anoche, es que anoche hubo fútbol en Brasil, Martín, y entonces... Ay, sí, contame. No, pero, no, no, es que lo simpático anoche fue que el presidente de un equipo entró al campo de juego y con duras palabras trató a un jugador del Ceará que se llama Vinicius Mina. El tipo ha jugado, pues seguramente mal, ¿no? Pero en la nota, en la televisión lo captaron donde se nota que le dice, ¡Vagabundo! Te voy a dar una paliza. ¿Cómo te parece? No fregues. Uy, no. Eso es la novela de hoy en Brasil. No, y ¿sabes cuál es otra novela en Brasil, Hernán? Que Daniel Alves se fracturó un brazo. Hombre, sí. En Sao Paulo, sí, Sao Paulo 1, sí, sí, señor, creo que Cubito y Radio, no sé, pero Sao Paulo 1, Paranaense 0, se pierde el clásico contra Corinthians, Sao Paulo está ya segundo, Hernán, a dos puntos del Inter de Coudet, el líder Coudet, y fíjate que en septiembre ahorita, en septiembre 17 juegan River contra Sao Paulo y se podría perder el juego la gran figura del Sao Paulo, que juega hoy en día de volante central o de interior derecho. Lo operan hoy mismo, lo deben estar operando en este momento a Daniel Alves, Hernán. Pero recuperaron a Hernanes, que se había ido. Y, sí, me mencionaste el Inter, está muy arriba el Inter, ¿está de primero? Sí, de primero, Hernán. Uy, y ese es el que recibe a la América. Pues Inter, claro, uy, equipo es bravo. Inter de primero con 12 puntos, no, claro. Y Sao Paulo ahí pegaba a dos puntos, Vasco Adagama le ha ido bien, bastante bien. Y el equipo todavía tiene ese, de Alexandro que ya tiene sus ruedas encima, o yo. Inter, al Internacional, claro. No, tiene muy buenos jugadores. Entonces, ese equipo, sí, dime. No, Martín, pues ahí te estás cuidando, ¿no? Tienes tapabocas y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, mira que el Chelsea tiene no sé cuántos jugadores con el COVID. Ah, separado del plantel. Ah, no fregues. Mario Height, no, eso no está inventado, ¿yo? Bueno, pues te cuento, no, ahora que hablas del Chelsea, me permites unas noticias de ese equipo. Sí, eres tan amable. Es que ayer nos dimos la del Chilwell, el lateral izquierdo, que era del Leicester, en 50 millones de euros. Muy, mucha plata por ese jugador, pero es de selección. Mira que ellos compraron un pelado francés que llama el Malanzar, Sarr, de apellido Sarr, defensor central del Niza, lo compraron. Compraron, va a seguir en el Niza, pero ese dicen va a ser uno de los mejores defensores del mundo. Francia está sacando unos jugadores tremendos, Hernán, y este es uno de ellos. Sarr, iría al Chelsea ya para la próxima temporada, pero ya es del equipo azul de Londres. Y Chilwell, y lo de Havertz, ¿no? Lo de Havertz, que es prácticamente listo ya el media punta zurdo que era el Leverkusen. Sabes que yo pensé que era un chiste, pero no, es realidad. Ese técnico que acaban de sacar del Barcelona, que tiene, ¿cómo es? Setién, que tiene. Sí, Setién. Sí, Setién. Copió lo de Messi. Resulta que utilizó el Burofax, ¿sí? ¿Es así? Correcto. Para que le oficializaran la salida. Es decir, la echada, pues. Claro. Le mandó, por favor, dígame hasta qué día trabajé con ustedes, cuándo me echaron, y me imagino que cuándo nos sentamos a negociar por las buenas el contrato. Ahora, Setién... Eso se la pone de moda. Ese Betis de Setién no jugaba mal. Era un equipo, digamos que Juan viene al toque, era un equipo vistoso, pero, lógicamente, no le daba a Setién para ser técnico de un equipo tan monumental, tan gigantesco, ¿no, Hernán? Bueno, pues yo... Y, pues, Setién, lo que sí es, Setién fue un enorme jugador de Racing de Santander. Él tuvo mucha fama como jugador en los ochentas de ese equipo, Hernán, de donde salió Gento, ¿no? Bueno, ve, así como lo de Setién fue cierto, lo que sí me parece que es chiste lo de Maradona, que llamó a Ronaldinho para que vaya a jugar a gimnasia de Grima de la Plata, pues, irá y jugará un partido o dos, ¿no? Pero no creo. No, pero, mira que él pide a Ronaldinho para que vaya a hacer lo que él quiera. O sea, que él vaya a ser como un amanuense, o como una especie de secretario, o si quiere, consueta, el consueta ese que le va soplando al actor en el teatro, así. Entonces, que lo asista. Él quiere que Ronaldinho esté cerca. Es que Maradona, uy, me silbó la ese a una marranada otra vez. ¿Oíste? ¿Cómo es que llamas? Casi me revienta el... ¿Cómo es que llamas? Corega. No, no, es que eso silbó mucho, ¿oís? De verdad que es muy dramático. Yo sé que la gente se ríe y arman chacota y viene la burla. Pues no es agradable. No es agradable para uno como ser humano. Y te cuento que silbar es complicado. En los grupos musicales, yo creo que los mejores que silbaban fueron el grupo de los Martínez Gil, los hermanos Martínez Gil mexicanos. Sí. Hijo tipo, silbaban, hermano. Sí, silbaban que uno hasta le daba piedra, ¿no? Los cogía tomate puro. No, pero mira que no, no. Sí, de verdad que es muy dramático. Ya te pusiste blanco y me perdiste la pista. No, no, es muy dramático. Es que me pitó y casi me revienta el tímpano, el yunque, el martillo, el estribo. Una locura. Gustavo Torres, ese delantero que estuvo por Argentina, que era el Quindío, que se lo enflautaron al Nacional, lo quería el América. En medio del desespero y de la urgencia del América para conseguir un delantero, como ya no pudo hacerlo ese muchacho de la alianza petrolera, César Arias, ¿no? Sí, César Arias. Y lo del Ángel, muy difícil, pues tiraron el lance a ver si Gustavo Torres. Pero que no. Parece que no. Nacional. No, que no. No, Nacional. No, es que a Osorio le gusta mucho Gustavo Torres, es un jugador que tiene 24 años, él empezó en el Popayán. Sí. Fue el Quindío. Es más, él fue a San Lorenzo, no le fue tan bien. Creo que vos lo dijiste ahora. Él no le fue bien. Creo, sí. Estuvo en Águilas, donde no le fue bien. Y en Nacional, sí, porque es que Osorio reinventó la posición de ese jugador. Ese jugador era un extremo, Hernán. Sí. Y yo lo vine a ver, con Osorio juega como de centro delantero. ¿Nueve? ¿Quieres que...? Claro, es reinventado. No, con ese puesto lo mandaron a San Lorenzo, que en ese momento lo manejaba Almirón. Por eso allá recalaron Monetti, ese muchacho Loaiza. Ese es buen, que tuvo una lesión seria. Sí, se quedó allá en defensa de injusticia. Ese jugaba bien. Sí, un volante marca. Estuvo el paisano tuyo, Salazar. Sí, Salazar de Salazar. De millorarios. Y Torres. Realmente. Gustavo. Almirón no tuvo suerte con los cuatro muchachos que recomendó. Pero Torres volvió y de pronto, ¿no? Le ha ido bien. Mira que lleva cinco partidos, cuatro goles en esta temporada. Cuando empezó, empezó pues en racha. Realmente Gustavo Torres y Osorio lo quiere mantener. Ahí está Jefferson Duque también para pelear el puesto con él. Y está el pelado Fabián González, ¿no? Que jugaba en millonario, Hernán. Él está también. González. González Lazo, sí, con Duque. Con estar con... ¿Sabes cómo se engaña uno? Bueno, yo en los primeros partidos veía el físico y los movimientos de González Lazo. Yo dije, uy, un nuevo tren Valencia. Pero no, después lo vi que no. No, pero pues él no se está oyendo y que gracias te manda a decir que tan querido. No, pero... No, espérate. Fabián, no te preocupes. Dale, dale para adelante que tú vas a hacer una gran temporada. Eso, muy bien. Bueno, ve. No, es que el fútbol aguanta todo. Ese Macri, que fue presidente de Argentina. Esa es otra papita criolla, oye. Ese sí consiguió la chanfaina que era, dice, presidente de una fundación, oíme bien, de la FIFA. Y esa fundación, ¿qué hace? Dice, recoger fondos. Óyeme, Martín, el queso. No. No, que recoger fondos para ayudar en algunas federaciones al tema del COVID para recuperar. Entonces, Infantino resolvió hacer un partido. Un partido, un partido, pues, para darle la bienvenida a Infantino. Y en la foto aparece Infantino, el cucho cambiazo, otro muchacho que fue del recorrido oeste que vive en Suiza, Oscar Acosta. Oscar el loco Acosta. Unos tipos ahí, tal. ¿Sabes a quién vi también que está ahí, Hernán? ¿A quién? Estaba jugando, Yorka F, el armenio francés. Sí, que fue campeón del mundo, que fue campeón del mundo y de la Eurocopa. ¿Viste? Hoy sacuden al técnico de Francia, a Deschamps. Le dice, no le sirve a usted Benzema. Ni le sirvió antes, ni le va a servir ahora, ¿no? Acordate que a Benzema le cobran un lío que tuvo con otro compañero. Claro, no, una cuestión que de pronto ha podido ya tener el perdón, pero no lo ha querido llamar Deschamps. Martín. Deschamps. Acordate. Y entonces, problema con Balbuena. Pues que sos un hombre joven, Martín. Mujeres perdonan, pero no olvidan. Y Deschamps perdonó, pero no olvida el incidente. Uy, esa noticia me vuelve loco porque es que hay convocatoria de Francia, Hernán, y hay unos jugadores que de verdad, que llaman mucho la atención y que van a hacer una locura. O sea, llamó a Aguar, ese que juega en el León, que lo quiere el City, lo quiere Juventus, él quiere ir a Juventus. Aguar, que es un tremendo jugador. No, y llamó a Camavinga. Camavinga. Es una locura ese jugador. Como decís vos, 17, déjemelo ahí, 17 años, marcador central. Mira que él es un, Hernán, ojo, este Camavinga es volante central zurdo. Sí, pero. Nacido en Angola, puede jugar de central, pero últimamente en Rennes está jugando de volante zurdo. Es tremendo jugador, es nacido en Angola, pero va a jugar para Francia, ha escogido a Francia. No, ¿sabes por qué te decía? Porque en un momento el Real Madrid lo estuvo buscando con mucha anticipación. Y en ese momento lo ubicaban como un central. Sí, es que ha sido central, eso es cierto. Históricamente es el jugador más joven, 17 años, que tiene una selección francesa en convocatoria. Lo que te digo es que ese jugador evolucionó al puesto de volante central zurdo, hace de cuenta, yo no quiero hacer esta comparación para que no me vayan a llover, todo tipo de improperios, de abominaciones. No quiero, no quiero, no quiero abominación. Por ejemplo, Redondo jugaba como un volante así central zurdo. Bueno, este Camavinga es el redondo africano, pero va a jugar para Francia. Y Fernando Redondo, el flaco. Claro, ese tipo de jugador que arranca de atrás, que tiene buen toque, que tiene mucha clase, además cabecea muy bien, es alto, el jugador Camavinga, el del Renz. Upamecano también, ve, llamaron a Upamecano y ya, este jugador del Leipzig, el central es una locura. Pero ve, poneme cuidado, no me vaya a olvidar. Vos ayer mencionaste una jugada de capote y yo la pasé así porque pensé que te estaba refiriendo a capote Vicente de la Mata, ese que gambeteaba y tal. Sí, el de Independiente. Un oyente me dijo, ¿cómo así? ¿Pol de capote? ¿Qué es? ¿Qué quisiste decir? No, pues así le decían antes la gente de mi época, capote era que iba haciéndole el ole, ¿no? Como le hacían con el capote, entonces que le iban haciendo el ole, el ole, es decir que eludía, evadía y soslayaba a muchos jugadores, a muchos obstáculos, muchos promontorios, montículos de todo tipo para llegar a un gol. Y de la Mata hizo un gol así, de capote, porque le iba haciendo ole a todo el mundo. Y ya para terminar el tema Francia, un dato que aquí buscando jugadores de Francia, Martial, que a mí me parece excelente jugador. Martial. Sí, Martial, fíjate, es una locura este dato, yo no sabía esto, Hernán. ¿Cuál? ¿Puedes creerlo? Es de ascendencia guatemalteca. ¿Eh? Martial. Yo no sé, pues esto me dejó de verdad. Ah, no, no, pero ya, no, un momentico. Más aterrado que un Imenoptero. No, no, poned cuidado. El papá es de Europa, seguro, y la mamá es guatemalteca, porque no tienes el segundo apellido de él, de Martial. Sino Antoni Martial, muy amiga de la familia de él, muy amiga de Thierry Henry. Thierry Henry lo ayudó mucho empezando en la carrera en el Lyon y luego pasó al Mónaco y luego al Manchester United. Queda muy preocupado Yamit con el origen de Martial. Yamit, es que me dejó muy, muy atento. Hola, don Hernán Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes, don Hernán. Hola. Valoro muchísimo la versión que trajo usted de Toña la Negra, de Cenizas, de una canción que a mí me parece fascinante, pero tengo una versión que también usted valorará, que es la de María Marta Serralima. Ah, sí, señor, mucho más. Hermosísimo, hermosísimos boleros. Bueno, ya ves que sí, ponerme cuidado. Don Hernán, le tengo una pregunta extra futbolística. Es que escuchando esto de los asistentes de Martín, toda la gente que sigue trabajando pues en las respuestas, en su call center, en fin, todos sus vasallos, todos sus cortesanos. ¿Quién tendrá más, Martín o la señora procuradora? No, la señora procuradora. No, no, no. La diferencia es que Martín recibe las hojas de vida de Bugalagrande, de Zarzal, de La Paglia. No, no. Y las otras hojas de vida llegan de otra región. Esta UTELE que tengo acá. No, usted lo que quiere decir. Ve, lo que quiso decir Martín ahí con disimulo Yamit es que la señora aprieta la rosca. Claro. Eso es lo que usted quiso decir. Esto es una UTELE, lo que tengo yo acá, que no se meten en ningún proceso judicial ni nada. Gente muy querida, muy asiada, gente muy, eso sí, algunos muy llevados de su parecer. Muy curiosos. Pero bueno. Pero entonces, Yamit. Es mi equipo, ¿no? Es mi equipo y es gente muy querida. UTELE Martín de Francisco. Oiga, Yamit, ¿qué puesto va a quedar vacante? ¿Es únicamente el de Carrillo? Porque ya. No, no, ya no, ya no hay más. Ya no hay más. Ya no hay más. Tres de tres. No, Martín. Es decir, la política tradicional se quedó con tres de tres. Esta dictadura ya arrancó hace rato, pero ahora simplemente se hizo oficial. Qué rico. Qué, Martín. Veremos si se meten también en la asamblea de copropietarios, don Hernán, porque es lo único que les falta. Es cierto. Esa de María, por Dios santo. Bueno, opiniones personales respetables. El director del programa no está de acuerdo, pero bueno. Doña Yamit Palacio continúa aquí en la W.